Acomódate de forma horizontal. Relaja tu cuerpo. Coloca la cabeza apuntando al cielo. Pon los brazos y los pies levemente separados. Cierra los ojos suavemente. Concéntrate en el aquí y ahora. Dirige la atención hacia tu postura. Siente el contacto con el suelo. Observa cada punto de apoyo. Relaja cara. Recuerda tus hombros. Tus brazos. Tus piernas. Tus pies. Si encuentras algún punto de tensión, trata de relajarlo. Deja tu mente en blanco. Si aparece algún pensamiento, obsérvalo sin juzgar. No intentes evitarlo. Simplemente déjalo pasar. Es tu momento para soltarlo todo. Es tu momento para soltarlo. Si aparece algún punto de tensión. Si aparece algún punto de tensión. No intentes evitarlo. No intentes evitarlo. No intentes evitarlo. No intentes evitarlo. Dirige nuevamente la atención hacia tu cuerpo. Ahora concéntrate en la respiración. Que sea natural. Encuentra tu ritmo. Sigue el recorrido del aire que entra a través de tu nariz y llega a tus pulmones. Déjate llevar profundamente adentro tuyo. Sigue el recorrido del aire que entra a través de tu nariz y llega a tus pulmones. Observa como inhalas y exhalas. Solo observa. No intervengas. Inhala. Exhala. Respirar nos mantiene presentes en el aquí y ahora. Continúa aquí presente, respirando. Respirar nos mantiene. Para finalizar esta meditación, realiza tres respiraciones profundas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.